Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos haciendo la prueba 5 del Escape Room de Spiderman No Humor, en el que Spiderman pierde los poderes y un grupo de chavales tiene que ayudarle a acabar con los 6 siniestros, ¿vale? En este caso nos enfrentamos con Venom. Ya sabemos que para acabar con Venom tenemos que generar un ruido de sonido de cierta frecuencia que hace que el simbionto se separe del huésped. Nosotros le vamos a dar una vueltecita y para que no sea tan simple podríamos encontrar la frecuencia a partir de un enigma pero vamos a hacer que, digamos que el simbionte cuando le ponen una frecuencia se acostumbra y vuelve. Entonces tenemos que poner distintas frecuencias. ¿En qué orden? Pues precisamente en el orden de una canción determinada. ¿Vale? Entonces el enigma va a ser que canciones, una vez que sepan la canción pueden tocar la música entonces el simbionte se separa del huésped y podemos acabar con él. Nuevo documento. Primero el robot. La placa. Lo que vamos a hacer con la placa, esto va a ser Escape Room 05 placa. ¿Vale? Tenemos la placa ZoomCore 2. La vamos a poner solo, esto es muy simple, el zumbador. ¿Vale? El zumbador al 2. Tenemos aquí la placa y el zumbador. Lo que vamos a poner en el 2. Esto va a estar muy guay. Vamos a ver cómo va el zumbador en programación y vemos que componentes sonar el zumbador con la nota. Tenemos aquí las notas blancas y las notas negras. Y nos hemos conseguido una página por aquí, Toshula, que la vamos a copiar y la vamos a pegar en el documento para saber de dónde sacamos la canción. También ponemos pistas, un par de pistas, para que se sepa qué canción es. Escrita en 1967, los Ramones pícero en una versión. Y ahora vamos a ir poniendo las notas para tocar la canción. ¿Vale? Do, re, sol, fa, re. Vamos a ver cómo funciona esto. Dos, vamos a duplicar esto un montón de veces. Una para cada nota. Mil, dos mil en mucho tiempo. Vamos a poner 500. ¿Vale? Tenemos que haberlo hecho antes de de copiar y pegar, pero bueno. Y vamos duplicando y poniendo las notas. Vamos a poner las primeras notas nada más. ¿Vale? Porque no hace falta poner más. Bueno. Pues tenemos las notas aquí que son do, re, do, re, sol, fa, re, sol, sol, fa, re, sol, 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 fa, re, sol, 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 fa, re, Bueno, pues vamos a enchipar la placa y vamos a ver lo que suena, yo espero que se escuche algo con el micrófono que tengo, vamos a encender la placa, compilamos, la programación es muy fácil, pero a ver cómo funciona esto, vale, cargando la placa, ya está, amigo, que me suena la canción, a ver si me he equivocado, do, re, sol, fa, re, do, re, sol, fa, re, do, 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 re, me falta, do, do, re, do, re, sol, fa, re, do, do, re, a ver si me he equivocado, y es de este, de la negra del teclado. A ver ahora, vamos a subirlo otra vez, ahora sí, ¿vale? No sé si os suena la canción, pero yo creo que os debe sonar un poquito, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer que la aplicación del móvil pueda mandar tocar la canción aquí, ¿vale? Es decir, darle al móvil suele en la placa, ¿ok? Venga, primero hecha.